Les invito mis hermanos que nos pongamos de pie, vamos a tener la lectura del Evangelio esta mañana en el libro de Juan, capítulo 14, verso 1 al 14. Juan, capítulo 14, verso 1 al 14, nuestra hermana Elisa de Sánchez tiene la lectura del Evangelio. Sánchez. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, Jesús, el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón, crees en Dios, crees también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fueres y os prepararéis lugar, vendréis otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Amén. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amén. Si me conocisteis también a mí, si me conocíais también a mi Padre, conoceréis. Amén. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre. Y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No creéis que si yo soy en el Padre, el Padre en mí? Amén. Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Amén. Pueden sentarse. Voy a hacer una paradita porque quiero saludar a mi hermana, a la tuya. ¿Cuánto usted llevó, hermano? Ayer. Aleluya. Más allá en la que había. Llegó ayer y llegó ya hoy a la casa del Señor. Amén. ¡Muy bien! Gloria a Dios. Amados hermanos, escuchen esto que les voy a decir. Amén.